Ya te vi Homero, es muy bonito Sinichi Sakurai comenzó a trabajar aquí desde el año pasado Claro que sí, campeón Trabaja bien y los clientes regulares lo adoran Pero sobre todo Ok, me prendí cañón Tiene un cuerpo que... Quiero que me pegue, me embarace y me abandone Muy bien Sakurai, de cerca no estás nada mal Aunque es delgado, está guapo y... Estoy de acuerdo con el desconocido Dudo que lo haya notado, pero... Tiene algunas fans que vienen a verlo Bien, quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como crees Eres muy alto ¿Nos puedes decir cuánto mides? Creo que un metro ochenta ¡Este día le tenga un buen día! ¿Practicabas algún deporte? Estaba en el club de natación ¡Quiero ser justo como tú cuando crezca! Eso lo explica bien jugado, chicas Puedo imaginarlos ¿Rico? ¡Rico! ¿Quién diría que lo llegaría a conocer tan bien? ¡Me encanta mi trabajo! Estás enfermo, Bruce Wayne Está bien que te distraigas un poco, pero recuerda que estás trabajando Le quitas lo divertido a la vida Sí, lo sé No volverá a pasar Aunque entiendo un poco tu forma de ser Eh... 50-50 ¿Debo enfocarme? Sobre todo si está Sakura y aquí No en mi guarda, hijo de puta ¡Digo! ¡Qué aburrido! ¿Quién trabaja en los domingos? ¿Quién es esta? ¡Te valga verga, locura! Hola, ¿cómo estás, Hannah? ¿Mi papá también la conoce? ¡Señor! ¿Todo bien? ¿Qué demonios fue eso? Siéntate donde quieras ¡Perdón! ¿Pero quién es? Se llama Usaki Va en... ¡Aaah! Eso tiene sentido Nuestra universidad Este segundo año ¿En serio? ¿Es universitario? Sí ¡Ay! ¡Este final estuvo increíble! Pensaba que era un juego diferente Pero... Sí, estoy de acuerdo con Bolainas Pero cuando te revelan Que es como una secuela del primero ¡Hasta grité de la emoción! No entendí ni una chingada Oye, papá Se ve que esos dos son bastante cercanos, ¿no? Sí Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ah, ¿ellos dos? ¿Y por qué te estás riendo? No la entendería ¿Qué tienes? ¡Ajá! ¡Muchas gracias! Me dijeron que vamos en la misma escuela Creo que es muy obvio que sí ¡Soy la Ana Usaki! ¡Estoy en segundo año! ¡Atentos, eh! Ahora que la veo de cerca Es muy guapa Además Sus ojos Esos ojos Sonrisos tiernas Es pequeña Tienes aura como de animalito ¡Qué cabello! ¡Qué figura! Retiro lo que dije No entiendo Son de verdad ¡Oh, Dios mío! Es peor de lo que imaginé ¡Es guapísimo! Tú y Sakurai son muy buenos amigos, ¿verdad? Eh, sí Aunque él lo niega ¡Eso es verdad! Eso es verdad Eso es verdad Lo digo, o sea A Usaki se le está acabando el agua Le traeré más No ha cambiado nada ¡Qué buen servicio! Y al principio fue difícil acercarme a él Aunque ahora está en la universidad Nunca... Supongo que era algo que tenía que pasar Ah, ahora entiendo Tiene sentido Cuando hayas decidido que ordenar avisa Ah, eso tiene sentido ¿Todo bien, querida? Es demasiado buena Esto va a ser interesante Ya vi lo que estás tramando, hija mía Te aconsejo que no deberías entrometerte No deberías meterte en esto, Naruto Este trabajo es interesante Al servir a la gente puedes conocer mucho sobre sus vidas Estoy de acuerdo con el desconocido Usaki, te traje agua Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar ¡Está muy frío! Aparte de aburrido, eres muy tórmula ¿Y qué derecho lo dices tú? ¡No me importa lo que digas! Solo tenías que quedarte sentada Yo iba... ¡Mam! Es que pinche delicada eres, cabrón ¿Ves? ¿No es más divertido mirar desde lejos? ¡Tienes razón! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Varias bromas malas después ¿En serio? Siempre pensé que era débil ¡Qué bueno que le dio el día libre! Me llamó en la mañana para avisar ¡Qué patético eres! ¡Esperaba más de ti! En la mañana pasó el accidente del agua fría Y en la noche hizo mucho frío ¿Por qué me persigue la desgracia? Siempre va por ahí diciendo que hace mucho ejercicio ¡Qué delicadito es! Ahora sí me voy a aburrir ¿Y ahora qué? Cierto Ella no se enfermó ni un poco Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Algunos centímetros más tarde No puedo con mi vida ¿La gripe siempre ha sido tan agresiva? Claro que sí ¡Canteo! No puedo moverme ¿Ahora qué hago? Ahora te jodes, amigo mío ¿No ven que hasta me cuesta respirar? ¡Ya no! ¡Saku! ¿Ah? ¿Wade? Eres tú, Usaki ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡Ah! ¡Los misterios de la vida! ¡Saku! ¡Ay no! ¡Estás bien pesado! ¡Es un sacrificio! Que estoy dispuesto a aceptar Algunos centímetros más tarde Ahora también tengo que soportarla Se dice gracias maldita cerda malagradecida ¿Quién le dijo dónde vivo? ¿Qué? ¿No debía hacerlo? ¿Cómo te atreves? Vine hasta aquí y pensé que jugaríamos videojuegos o algo divertido Ni pedo, me voy a tener que arribar Espero que no se me muera Y eso que presumía de su condición Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Oye ¿Ya fuiste al doctor? No ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Has tomado algo? Tampoco No me he comprado medicinas Es un demente No hay de otra Yo me encargo de esto Atentos, ¿eh? Joder, qué asco, de verdad Por sus síntomas, creo que esta será mejor que esta ¡Guillau! Tal vez un caldito le ayude a sentirse mejor Este muchacho me llena de orgullo ¡Saku! ¿Te puedes levantar? Ah... ¿Para qué o qué? Preparé un poco de arroz Come aunque sea un poco Muchas gracias, señorita Fue todo un reto con tu refrigerador vacío Y tu cocina con pocas cosas Putamente cierto Señor, todo lo puedo Ahí viene el avión Espera ¿Puedo comer solo? No preguntes Solo cózalo ¿Rico? ¡Rico! Bueno, siendo honesto No percibo muy bien los sabores Pero sí sabe muy bien Bien Ya cumplí mi misión aquí ¿Solo bien? Bueno Pues gracias Discúlpame ¿Te hice gracias, maldita cerda malagradecida? Algunos centímetros más tarde Y esa comida me dio calor Sí, hasta aquí me llegó tu olor No hay veo Ni pedo, me voy a tener que arribar ¡Desnúdate! Ni te acerques No seas pinche enfermo, güey No seas pinche enfermo Primero invítame un café antes de ponerte puerco ¡Es una orden! ¡Báñate y ponte otra ropa! ¡Estás sudado y apestoso! Esto va a ser interesante Luego dormiré ¡Suchara a su doctor! Cielos, qué macizo ¡Ay, Jacoben! ¡Qué bonita espalda! Usted déjese querer un poquito ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Deja de decir tonterías ¡Ay, ya! No seas tímido ¡Qué suerte tienen los feos! El club de natación no te molestaba andar medio desnudo ¡Desnúdame! ¡Yo puedo limpiarme solo! ¡Deja de quejarte, coño! No entiendo cómo es que el miedo puede cansar tanto ¡Abre la boquita, toma! ¿Otra vez tú, güey? Pero, si mañana te sientes mal, no dudes en ir al doctor Muchas gracias, señorita Ah, ya es tarde Ya puedes irte No me creería si te lo dijera Cuando te duermes, me iré, tranquilo Dejaré la llave dentro de tu buzón ¡Qué agradable sujeto! No hace falta, no te preocupes Déjame hacerlo, ¿sí? Ya ni modo Mientras tanto, me pondré a jugar a un videojuego Bueno, yo... ¡Hijo de perra! Cuenta conmigo Antes de quedarme dormido, quisiera agradecerte por lo que haces Muchas gracias, señorita ¿Qué dices? No exageres, eso hacen los amigos, ¿no? ¡El anillo de la amistad! ¡Despierta, saco! ¿Cómo puedo ganarle a grandote pelirrojo en arizón? Y dale con eso Con la espada sus escudos explotan Llévate el juego, pareces helada que no deja de molestar Bueno, amigo, tú lo pediste ¡Me iré sin ganarle! ¡Que ya me dejes dormir! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¿Hasta la vista? ¡Belir!